nuevo feedback del sable está quedando muy cheto me gusta mucho cómo está quedando esto que si lo veíamos en el concept parece un poco más pulido como si tendría algún tipo de tratamiento pero me gusta que ya le genera como cierto interés visual y ya se ve muy copado ya lo puedes ver cómo se vería con las texturas y eso me parece que está está muy bueno me gusta cómo quedó el carving también ya va tomando forma bueno bajamos un poco al feedback una de las cosas que estamos un poco más flojos es con el tema nudos que un poco como decíamos en el que viene y nos podemos tomar alguna libertad pero creo que está bueno tratar de hacer nudos realistas ahora por el tiempo que queda y lo que demandaría armar un nudo más realista capaz es demasiado tiempo así que trabajemos con esto que tenemos acá que dé al menos la sensación de que es un nudo entonces arreglemos estas cosas de de clipeos y eso a ver si podemos darle como una sensación más de como esa presión que se está generando ahí que no haya como tantos huecos de esto y más redondito que no haya tantos huecos vacíos que no se sienta raro digamos tratar de darle un feeling más de nudo de verdad y eso este creo que es el que está bastante bien que con un poquito de tu y que así lo puedes llegar a arreglar este es el que va a demandar un poquito más porque tenemos cosas como esta que está como como suelta o que no se nota bien a donde va o este que también como que termina ahí por eso es que el tema de hacer nudos realistas es como que te simplifica después tener que estar invita inventando cosas que pueden llegar a quedar mal y y demás pero bueno ahora hagámoslo funcionar con esto usando el topo logical y moviendo de un de a uno de estos cositos y que quede lo más consistente posible viste que se vea un poco más apretado todo y que todo entre algún lugar que no haya cosas como esta que quedan ahí o esto que queda ahí como con esos huecos arreglemos eso así queda un poquito un poquito mejor esto y nada y también respetando los los espesores no porque capaz en este de acá nos estamos siendo medio demasiado grueso tengo él es muy fuerte pero bueno ir fijándonos esto un poquito y también en esta parte de acá que tenés esto como que no no termina de la falta que esto pase para este otro lado con este nudo porque ahora te queda de este lado se ve bien pero de este lado te quedado medio como en el en el aire bueno faltaría esto que decíamos en el feedback anterior de hacer que todo esté un poquito más ajustado que imagino que ya estamos laburando en eso después tenemos enderezar un poquito esto de la guarda yo acá creo que ya lo había cambiado si no me equivoco a ver si que ves que para intentar seguir este esta dirección te quedó medio como acá caído y acá como que también no se termina de ver ahí y lo lo enderezamos un cachito que siga teniendo ese flow pero pero en prolijarlo un poco y fíjate que eso pasa en algunos de estos otros es un pequeño tuque o por ejemplo en este que tenemos acá que también está como se bajó para que siga el esto la pancita está nueva lo cual está bien pero tenemos que mejorar un cachito el shape ahí bueno vos te fijas después si lo haces en un layer o qué pero ves como arreglar es el costo para que queda un poquito más prolijo ahí y que en dos segundos y ya está después bueno tenemos que definir mejor la hoja vamos a ocultar esto que me parece que está recopado esto modelado y eso y un poco lo que te decía era de esto de definirlo bien que se empieza a ver ahí un poco creo que lo que hiciste es ponerle ese crisis ahí pero fíjate que cuando te saco esto de nota que acá tiene como otro no sé si se llega a apreciar pueden cambiar de material y poner por ejemplo un basic material que es como un poco más brillante pero es lo que pasa como que tiene un doble doble nivel como que cambia de plano acá acá y acá y después tiene esto pasando acá de de que nada de que éste viene para acá y éste viene por acá y esto es algo más que tienes que arreglar desde el topo ya desde acá esta parte viene como de la misma altura y eso entonces eso hace que te genere eso lo que puedes hacer es bueno tenés que trabajar un poquito acá la la topología para que esto termine acá si puedes hacer que toda esta línea suba y acá tenés y esto esto puede llegar a triangularlo también porque si empezó suavizarlo o si no no le gusta nada porque este lo puedo suavizar porque nada se te va a empezar a romper ahí cuando quieras suavizar algo y mejor que termine más en triangular o que este loop siga hasta acá arriba y esto pueda cerrar en esta parte de acá más que nada porque lo que tengo ganas de hacer ahora es lo siguiente y por eso no lo voy a poder hacer del todo pero intentémoslo para que se entienda y vamos a hacer algo parecido a este infinito que hicimos para el estuche en los anteriores pero ahí hice de los dos lados y vamos a venir con él con el de con el guismo para escalar y vamos a apretar control o sea si yo agarrando esto esto lo va a agrandar pero lo agranda vez en todas las direcciones basándose en el guismo pero si lo hacemos con control se va también a mover en las normales entonces podemos moverlo en algo parecido a esto así y ahí yo puedo seleccionar y empezar a dividir su vivir y ves que acá ya te queda bien marcada la diferencia de la hoja habría que arreglar un poquito este esto que se está rompiendo un poquito acá no de esa manera tan manual como la acaba de hacer pero si en la vista ortográfica e igual todo esto te digo me parecería que sería mejor en ya en topología así podés evitar estas cosas porque esto debería conectar todo en esa parte de allá vamos pero el resultado final tendría que ser un poco más como algo así entonces así lo tenés desde ahí arriba el filo que le queda como este shading bien lindo así de ambos lugares y acá en el concept se ve que la espada el filo de la espada ese se ve como dispuso pero parecería venir que que termina acá y nosotros ahora lo tenemos en esta parte de acá cual es un garrón porque es como modificar la topología pero por lo que veo no no estuviste esculpiendo nada en la hoja así que sería ir a ir a esa la subdivisión está más baja y poder modificar esto porque si no es como medio más manual las cosas empiezan a salir medio raro es que empieza a cambiar de pierde un poco de volumen no queda bueno ya desde topología puedes hacer que esto venga todo derechito que venga todo así y que acompañe esta parte de acá que esto quede bien limpito acá no como está quedando ahora algo así y entonces te va a quedar bien marcado esto es ese cambio de plano hermoso bien de de las espadas de los de sable como éste entonces ahí te quedan ese highlight súper lindo ahí después una cosa que estaba viendo acá era esto de definir un poco más él los detalles que pusiste acá que me copan me gusta que el tamaño son parecido a lo del carving entonces tenemos lo del carving lo de lo que va a estar ahora en estos detalles acá y esto tiene más o menos el mismo tamaño y capaz le podemos agregar un poquito más de un poquito más de detalles se me apagó el micrófono pero ahí volví y lo que yo le había hecho a este un poquito era que vi que acá por usar un brush con una presión tan alta ves que te generó como esta clase de artifacts acá vamos a modificarlo en éste y esto para mí habría que suavizarlo un poco más que nada para que no te salga en bake tanto de ese y en pero más más allá de eso este tipo de estos artifacts es para que tenga algún tipo de highlight o algo cuando pegue la luz porque ahora está como súper filoso es como súper filoso y desde lejos es como bueno cambia eso y ya está pero lo que pensaba era capaz agregarle un poquito de estas cosas en las esquinas y eso sí es como un no sé bien de qué metarlo lo pensé hacer pero ya tiene como eso es esos reflejos hay que empieza a dar en las esquinas y le da un poquito hay más de de realismo y después del estuche una cosa que vi es de prolijar un poco esto que también es por la topología o sea estas cosas me parece que van a quedar rechetas y la de acá arriba también entiendo que son meas trikis porque por la forma que tienen y eso pero estos errores se pueden corregir fácil desde desde la topología que también vi que no está subdivido pero no no tiene otro detalle no tiene el layer ni nada lo que hice fue llevarme esto a amaya acá acá y simplemente le modifique un poco la topología para dejar algo más parecido a esto también no está perfecto no está súper prolijo tampoco pero cuando subdividimos podemos ver la diferencia lo que hice acá es darle un darle un material acá de favorite un bling porque el bling es un poco más brilloso en cambio si le dejamos el lambert se ve oscuro y a veces pensás que está todo bien pero cuando venís acá al bling ya empezó a ver cómo está esta oscuridad acá esto acá es como ese como esas montañitas que se empiezan a generar ahí y eso es por esta topología que tiene ahí ahora en cambio si subdividimos esto ahí se puede ver bien como esto y es lo que está pasando acá y que acá no está pasando no es porque tenemos este esta clase de loops que controlan un poco más la topología de que viene de este otra de esta otra parte en cambio acá se descontrola un poco cuando viene así y se choca con este vértice que tiene un tiene muchos hechos conectados tiene una valencia muy alta si se le se le dice correctamente yo lo que hice fue primero aislar las partes ya que esto sea una costa aislar esta otra y después pensar en bueno conectarlo desde acá si ustedes conectan con el multicot apretan control pueden hacer esto y le pueden dejar un loop el tema es que esto les va a dejar como cuando subdividan va a dejar bien marcada esta parte de acá y esto no está acompañando como todo el flow de esto está como viendo recto todo lo que pueden hacer es apretar control shift clic derecho mantienen apretado y les va a aparecer esto y acá pueden venir a esta parte de edge flow y eso lo que hace es que si yo ahora hago control y clic lo que hace es tratar de seguirme el flow que tiene esto o sea si yo lo pongo acá en el medio trata de hacerme que quede como bien circular entonces en este caso queremos hacer algo así para que nos mantenga ese flow y no quede recto porque si no y lo hacemos y en esto nos queda como tac tac con ésta y no va a subdividir bien así que vamos a hacer ahí vamos a hacerle otro ahí entonces ahí tiene como ese eso sí y vamos a conseguirle hacer otro para este otro amigo y otro para este otro amigo y básicamente lo que hice fue conectar esto con esto esto con esto eliminar esto y esto así viene como ese ese flow así también una cosa que está pasando en esta parte de acá es que este vértice que está acá está muy apretado o sea vamos a eliminar estos que estos ya no los necesitamos esos y vamos a eliminar también estos ustedes no ahí va pero este vértice que está acá está como muy apretado contra contra todo esto entonces eso va a generar una tensión lo que tenemos que hacer es mover esto un poquito más para acá un poquito más para acá así está como un poquito más alejado joya y acá hacemos lo mismo de conectar acá y lo mismo hay que hacer del otro lado no es como conectarlo de acá y así este este lo eliminamos y nada vamos moviendo esto para que quede más con esa topología un poco más prolija ahora lo estoy haciendo un poco rápido y un poco desprolijo tal vez pero va a funcionar lo que estoy haciendo es apretando control shift y puedo hacer que esto se mueva sobre esos sobre los edges hace como que se bloquea y entonces puedo moverlo sin que me pasen cosas como de que traigo esto así y se me sale para afuera después puedo hacer control shift y ahí lo puedo mover sobre sobre los edges es muy útil y bueno yo teniendo algo así ya pudimos controlar un poquito más como lo que pasa cuando sub-dividen yo ahora apretó 3 ven que ahí ya no sale esa sombra que salía en esta parte de acá de cuando esto estaba tirando tanto y ahí ya se ve que la topología está un poco más fluida viene por acá después de estos loops vienen por acá y no hay nada de esto de estas cosas de 5 va tiene 1 2 3 4 5 6 edges y acá esto como que fluye como complicado como que le cuesta así que nada es un poco larga esta otra explicación pero está bueno lo tengan en cuenta para otras piezas también lo mismo para esta de acá arriba y les sirve para otros hacer que hagan espero que les sirva